Entonces seguimos y Normita va a colocar ahí nuevamente Porque igual vamos los equipos dos puntos cada uno Así es de que no volteen a ver Coloque ahí usted Normita Ya Ya Va, entonces le doy las cámaras y nosotros ¿Vais a ir? Ya Tenemos una charrera Una charrera como el charro, ¿verdad? Mira que emprara con Un punto No, pero como si me ha roto a la ronda Ahí sí Ahí sí, yo voy Ah, pero tiene que mover Continuamos Un punto Vamos mano a mano Ahorita volteamos Este y el hueco Para acá Bueno, este ¿Cuál es el siguiente? Para Paola No, ella Porque yo Tú la llaves, listo La confía de la escuela Chulo, yo la verdad Ya 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 Chips Chips No te lo metas El minuto No te bajas el minuto Yo te lo meto Tal vez a vos Punto para fallar Kimberlin Con este punto Pero todavía Tienes la oportunidad Uno de ellos ¿Por ahí? Fájate no te pongas Hijo Así que no sales A decir Que hay que salir A la escuela No, no No, no Ya le estaba diciendo Mente por allá tú Kimberlin ¡Gimberlín! 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 ¡Punto fallado! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¿No nos fueron a cambio? ¡No nos faltará! ¡No nos faltará! ¡Un punto! ¡No nos faltará! ¡No nos faltará! ¡No nos faltará! ¡Ahorita no! ¡Puedo darse vuelta! ¡Está fallado! ¡No fue acertado! ¡Puedo darse vuelta! ¡Puedo darse vuelta! ¡Puedo darse vuelta! ¡Para atrás! ¡Vamos! ¡Venita! 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 ¡Ven! 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 cambiar ya no sigue la ronda sigue el curso punto fallar fallido punto fallar punto fallar anda a cambiarlo anda a cambiarlo anda a cambiarlo entonces no ve no vente 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 Chapi Punto fallado Por eso si sigue el curso Y si no lo adivina, si No Punto fallado Darlene Usted esta la ultima esperanza La que mantiene En este juego Piense Donde Darlene Punto fallado Punto fallado Ganado Entonces Gana el equipo de Mari y Yami Y sabia donde iba la segunda Estaba fácil Ah osea que iba a decir todo iba a decir Antes que íbamos esto Osea no es algo muy bien Va Este juego era para jugar con la mente de cada uno de los participantes Ya piensa y hacer Si te debes pensar uno A ver si acertaba No ya Entonces Esperamos allí sus comentarios En cada uno de los videos Que comenten Que les pareció Cuantos minutos 6 6 mil Va Entonces Su comentario En cada uno de los videos Desde el primero hasta este ultimo que estan viendo Va Los like que dejaron en los primeros dos videos Hasta este Tercer video que estan viendo Esos comentarios que siempre son importantes Para saber si les esta gustando O No Entonces Este De mi parte Para mi estuvo divertido el juego Va Porque igual Como dice Pueden pensar que esto lo puso a jugar Jugó con la mente de nosotros Va Osea Teniamos de pensar bien Para acertar donde Teniamos de colocar Para ganar Puntos Nos ganaron ellos A veces se pierde A veces se gana Pero estuvo divertido Espero que disfruten Alli Este juego que realizamos Entonces No se ustedes esas palabras Ellas me palabras son Que para mi estuvo muy divertido el juego Esperamos que lo disfruten Eh Alli tambien hay los comentarios Como dice el verso De cada video Osea Los De cada video que los deje en los comentarios Y el like tambien de cada video Para saber si les esta gustando o no Y usted Estan ahi esperando que les guste este video Lo hicimos con el telefono Porque Vean Hay que les deje en los comentarios Que les deje en los comentarios ¿Usted? Que les deje Que les deje en los comentarios ¿Te noticed? Que les deje en los comentarios Que les deje en los comentarios Bueno Y ya voy a agregar Unary ¿Ustedes saben que iba a ser más sencillo, pero se me da al final como que? Sí, pero es muy fácil. Sí, verdad, pero no estaba así. No, no estaba alivinado. Solo, está ahí, acá se nos va a dar un punto y ya. Uno hice la madre. Uno, igual que yo solo uno, ¿usted? ¿Usted? Yo hice tres, papá. Vale, entonces, ah, lo que les iba a decir yo, ve. Este es un juego como para que se desestresen en casa. Cualquier suscriptor lo puede hacer ya en su familia o algo así. Como para, verdad, para pasar el tiempo, relajarse, desaburrirse. O sea, está bien divertido, porque igual, o sea, es como quebrarse la cabeza, por decirlo así, va. Entonces, de antemano, muchas gracias por ver cada video. Y así nos despedimos de este divertido juego de... Acierta, acierta, piensa y acierta. Acierta, acierta, piensa y acierta, piensa y acierta. Entonces, nos despedimos. Saludos y bendiciones, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!